Bueno, muy bien. André pues os tiene ñoño, y yo soy el ruido. Y yo soy Sara. Bueno, estamos aquí, es que le he dicho cómo era, y mientras lo iba diciendo le he dado a play. Así que eso. Madre mía. Estamos comiendo. Lamentablemente. Y vamos a André y le toca ver una película ñoño. Que hemos elegido cómo perder a un chico en 10 días, por las sugerencias de los comentarios de YouTube. ¿Cómo te sientes, André? Habla con un poco de menos hambre que André. Bueno, total. La película va de que una tía, que es reportera, decide escribir un artículo de cómo perder a un chico en 10 días. ¡Ting! ¡Roll case! Y nada, el chico este que ha elegido ella, resulta que también estaba haciendo una apuesta con alguien, no me acuerdo de quién era, de cómo enamorar a una chica en 10 días. ¡Casualidades de la vida! Claro que hay que decir nada. El tío es Máxima Conexia, ¿no? Sí. Y la otra tía, no me acuerdo cómo se llama la actriz en... Ahí pone Kate Hudson, pero no sé quién para allá. Sí, pues Kate Hudson. Kate Hudson. Y total, ¿qué vamos a ver la película? A ver, yo me lo espero light. O sea, tiene dos estrellas de 5 en Netflix del 2003, dura una hora y 55 minutos. Y yo me espero que sea la típica comedia romántica que decidita porque se basa en el retrato mental, en la coincidencia y en la magia maravillosa de los estrógenos. Lo que pasa es que es domingo por la tarde y me parece que es una película lo suficientemente ligera como para verla así mientras comemos y tal. Y que no va a ser tampoco un dramón ahí todo pesado de Dios, tío, sentimientos, ¿sabes? Ese tipo de cosas. O sea, que va a ser en plan... Y va a tener humor ridículo y físico y cosas que solamente entienden las tías rayadas por el mundo superficial en el que la hacen vivir. ¡Ay, Dios mío! Su vestido no pega con su peinado. ¡Qué terror! A ver, que un vestido no te pegue con el peinado es muy duro. Hay que reconocerlo. Ya que si no pega con los zapatos... Te hace un muaycano y te pone un vestido a flores. Eso no pega. Pero yo qué sé, y si te gusta tener su muaycano y te gusta tener tu vestido a flores... Sí, sí pega. ¿Qué pasa? Un muaycano con un vestido a flores es una puncarra. Te faltan las botas nada más. No, pero llevas botas vaqueras. Botas de vaquero, un vestido a flores y un muaycano. Eso parece una creación de los sims. Sí. De cuando estás poco... No es así. Está igual, yo no juego a los sims. Acás de hacer ruidos random que no tienen nada que ver con los sims. Estoy jugando a gorra con Wildlands a la beta. Bueno, vamos a ver... Allá hacen piu, piu y esas cosas. Vamos a ver la película y ahora volvemos con los comentarios también. Venga, a Tórica. Ahora... Bueno, a ver, la cabeza cortada es mejor. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Bueno, a ver. A André le ha encantado la película, o sea, no os podéis creer lo emocionado que está. Le doy un 3. Vale, le doy un 3 y le daría un 2 si no fuera porque Matthew McConaughey cada vez que abro la boca parece que va a decir All right, all right, all right. De hecho, hace una versión del revés. En vez de decir all right, dice No, 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 no. Cuando está en el cuarto de baño y se da cuenta que todo está lleno de cosas de tía. A ver, la peli tiene un planteamiento... Estúpido. No, bueno, todavía pasable dentro de lo que es una fantasía de una comida romántica, va de que... Que sepáis que André ha elegido esta película por su propio... A ver... O sea, ha sido su elección. A ver, yo he dicho... Yo no le he propuesto esto. Una de Disney no me apetece porque... No me apetece ahora mismo una de Disney. Sencillamente. Un dramón no me apetece. Es un domingo por la tarde, quiero ver una peli rápida y quítame la cabeza y no pensas demasiado. Porque aquí tampoco te van a dejar pensar mucho, ya digo. Esto es full gasolina para astrógenas. O sea... El planteamiento está gracioso. En plan, el tío, por una apuesta por su trabajo para conseguir un contrato súper importante, el más importante de su vida, hace la apuesta de que va a enamorar a una tía en 10 días. Que es una trampa de sus rivales, de sus compañeros de trabajo, porque saben que la tía está haciendo el artículo ese de los 10 días. O sea, que está enlazado, que en verdad tiene sentido. La tía está haciendo esto para el artículo que ya digo, porque la tía quiere escribir sobre política, sobre temas serios. Y la jefa le dice... Pero chicas, esto es una revista de tías. O sea, en plan... Los tías no pensamos. Claro, claro. Es la típica revista de tías, rollo eso. Los artículos son cómo ser sexy, cómo adelgazar, cómo camuflar, cómo tu marido te pega una paliza. Cosas así típicas de las revistas de tías. Y tú sabes, lo típico, ¿no? Y muchos anuncios por medio. Entonces, pues la peli se desarrolla un poco así. El tío aguanta todo y la tía hace las típicas cosas que vuelven locos a los tíos. Y decimos ellos, este tío está putamente loca. O sea, la típica tía loca que realmente... Todas las tías están locas en algo, ¿sabes? Siempre todas tienen alguna cosa loca. Un poquito aunque sea, ¿sabes? Todas tienen... Nunca hay una de esas que tú digas y yo... ¿Qué tengo yo de loca? Pues padre. No, pero no de loca, pero en plan... ¿No son yo? Ya, pero están en el pack. ¿Quieren morir? Siempre hay trampas. Siempre hay algo que... Y pídete de la gente porque me va a morir después de tu vida. No, coño. A ver, que no es que sus padres sean malos. Lo que pasa es que sus padres no sabían que yo existo porque es un moraco. Y no aceptarían a un chico blanco que la quiere y que está estudiando y que es educado, ¿sabes? Prefieren a un moro que le pegue una paliza mientras que se llame Mohamed, ¿sabes? Las tradiciones. No es real la historia esa. Andrés acabó de inventar la mitad. A ver, en dramas, dramatizando, sí. Y no trata de eso. No es que no quiera conocerlo y no es que quiera a mi padre un moro. Lo que pasa es que... Si voy a presentar a mi padre a alguien, es para casarme. Lo siento. O sea... Y yo solo creo en las uniones, de hecho. Así de sencillo. Bueno, a lo que voy. Que la peli se llevaría un dos porque los personajes son una puta mierda. O sea... Bueno, el que me hacía Macono Hill le da un toque y tal, pero el personaje es una puta mierda. Es el típico tío que trabaja en una agencia de publicidad, que le gustan los deportes, que tal. Y la tía es la típica tía que trabaja en una revista de tías. Pero bueno, aquí está el twist de que no quiere ser la típica tía. Vale, o que sigue siéndolo. Y yo qué sé, en plan... Sí, rollo que sabes que perfectamente encajan y que no sé qué. Se empiezan a enamorar. Y luego... Pero luego se jode porque se la lían y le dicen a ella que él hizo la apuesta y a él le dicen que está haciendo por el artículo. Entonces discute que no hagas de decir... Oye, vale, mira, sí, le hemos liado, pero oye, en serio, hazme caso. En plan... De colega, que no, que en verdad sí te quiero ir a esa mierda. No, no, pasan de eso. O sea, ahí el retraso es máximo. Entonces, esta es la típica escena de... El tío va corriendo al aeropuerto para salvar a la tía. Solo que aquí es en medio del puente de Brooklyn, en plan, no... Porque la vez que el tío hace un acto heroico por amor... Aparece un filtro como borroso. Sí. De romanceo. La peli de 2003, hay unos peinados, unos pintalabios y los trajes son anchos y los móviles son muy grandes, pero no tienen la pantalla tan grande. O sea, son cosas que no hace tanto tiempo, pero se nota que son de otra época. Y no sé, la verdad es que la peli es una puta mierda. O sea, aparte... Es que no, es que... No hay por dónde cogerla. Como tu papada. Sí, como mi papada. No hay por dónde coger esta chicha. Mi papadón. Yo cuando me pinto la cara para la irse, me quedo sin... Me gasto la pintura toda aquí. Pero es que ves que no es tanta la papada como que mi barbilla es redonda. Es que no hay tanto que comentar en esta peli, la verdad. No. Ya hemos terminado. Ya está. Una hora y 55 minutos de... Dios tío, cuánto falta para que acabe. ¿Alguna vez habéis fijado en lo bonito que tiene el ojo André? Es muy guapo. Guapísimo. Bueno. Soy guapísimo, vaya. Cuidado con los codones. Dejemos de darle a toda la gente. Sí. Eso ha sido todo por hoy. Esperemos daros un mejor material la próxima vez. Sí, uf, uf. Sí, que no sea... Porque, bueno, hace una elección de él. Un tres por el all right, all right, all right, si no fuera un... Yo la vi en su momento, en 2005, y dije, vale, la he visto y ya está. No pienso volver a verla. Sí, sí. O sea, ha sido un click y ya está. Y de hecho, ¿con quién la vi? La tenía una de mis amigas en DVD, creo. Sí, no es Celeste. A lo mejor era Celeste. Celeste, tío, por favor, no. Creo que era Celeste. No me acuerdo. O Sandra, una de las dos. Bueno, Sandra no la conozco. Prefiero que sea Sandra, que sea Celeste, porque entonces no miraré bien a Celeste y diré Celeste. De todos modos, Celeste también ha visto esta película. Eso te lo aseguro. Vaya, hombre. ¡Shame! 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 Hasta aquí todo por hoy. Muchas gracias por ver. Hasta luego.